¡Suscríbete al canal! ...fotógrafos de la provincia de San Juan que han estado en la tarea por segundo año consecutivo de realizar una muestra de fotorreportaje. Ellos son nuestros ojos a la hora de cubrir el día a día en la provincia de San Juan y también en todos los temas que tienen que ver con política, sociedad, policiales. Así que vamos a estar conociendo de primera mano cómo va a ser esta segunda muestra fotográfica con Adrián Carrizo y Hugo Elizondo. ¿Cómo le va, chicos? Muy bien. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bien. Adrián, cuéntame, ¿cómo es entonces un poco la muestra que comienza mañana? Exactamente. Comienza mañana. Sería la segunda muestra que se realiza acá en la provincia, todo de reporteros gráficos de acá de San Juan. Bueno, esta muestra está basada en una muestra nacional de una asociación que se llama ADGRA, que es Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, en donde hay reporteros de todo el país involucrados. Y ellos organizan una vez al año una muestra nacional, seleccionan, en los fotógrafos de todo el país, entre miles de fotos, seleccionan y hacen una muestra anual y un anuario con las mejores fotos del año anterior, o sea, del año pasado. Y bueno, basados en esa muestra, nosotros decidimos hacer la propia en San Juan. Ya comenzamos con mucho éxito el año pasado y, bueno, éramos 18 fotógrafos, ahora somos 21 los que estamos en la muestra. Entonces, justamente eso es basado en esta muestra grande que se hace a nivel nacional. ¿Cuántas fotos, más o menos, son las que la gente va a poder ver y dónde va a ser, Adrián? Perfecto. Somos 21 integrantes, cada uno expone tres fotos. Entonces, son 63 fotos que se va a poder disfrutar en el Foyer Sur del Auditorio Juan Victoria. Desde mañana a las 21 horas, mañana jueves 4, a las 21 horas, y se va a extender por 10 días hasta el 14 con los horarios del auditorio, que es de corrido de 9 a 20 todos los días. Así que tienen una amplia posibilidad de visitar la muestra. Bien. Hugo, son fotos de sucesos en San Juan del año pasado. Sí, y más atrás también. Bien. Aquí, digamos, el fotógrafo muestra fotos que a lo mejor no fueron publicadas porque... Por razón de espacio. Exacto, por razón de espacio. Entonces, son fotos que han quedado y que al fotógrafo le ha gustado y que tienen cierto impacto, cierta cosa. Entonces, esta es la oportunidad o la posibilidad de presentarla y que la gente pueda apreciarla también. Bien. Este material que estamos compartiendo en imágenes son algunas de las fotos que van a formar parte. Este año de la muestra. Claro, sí, sí, sí. Sí, sería una... Aquí estamos viendo una foto de cada autor. Una de las tres fotos de cada autor estamos mostrando en este momento. Y ustedes han hecho también una selección de fotos, ¿cómo se ha trabajado? Ah, claro. Sí, sí. Tenemos un curador de la muestra que es un fotógrafo también muy reconocido, Federico Levato, que él se tomó la ardua tarea de seleccionar, porque nosotros presentábamos varias fotos cada uno y él elegía las tres correspondientes a la muestra. Y, bueno, tratando de buscar una diversidad de momentos, justamente porque lo bueno que tiene el reportero gráfico es que abarca muchos ámbitos, no solamente uno, un sector de la fotografía, sino de muchos aspectos, tanto sociales, políticos. Así que eso es lo rico. Y, bueno, Federico Levato tuvo esa misión de seleccionar estas fotos para la muestra. ¿Cómo se hace, Hugo, para el momento exacto de que es el click? ¿Cómo se hace? Ese famoso click ocurre... Uno tiene que estar muy atento, muy penetrado, una concentración, porque se produce una sola vez y si lo perdido ese click, ya no está a la foto. Siempre le preguntan a uno, ¿cómo hace? Y, bueno, yo creo que a veces uno ya nace con eso del click integrado, ¿no es cierto?, para poder hacer ese tipo de fotos. Hay muchos fotógrafos, muchos de todos, pero el fotógrafo periodístico, en este caso, como... Y, bueno, ya lo van a ver en la muestra, son fotos que no la toma un fotógrafo común. Son gente... Es un solo momento, son segundos. Es un solo momento. En la misma foto, por ejemplo, la pueden tomar un montón de personas, pero una, el que la tomó una, no hay otra igual. Es muy difícil. A mí me toca escribir a diario, ¿no? Hace ocho años trabajo escribiendo a diario y yo siempre digo, si yo no tengo la foto que me marca lo que yo estoy escribiendo, no sirve, la nota por ahí queda relegada, ¿no? O sea, son ustedes la atracción de las notas. Sí, siempre, o sea, la noticia entra por los ojos, como quien dice, primero. Claro. Si usted ve una buena foto, bueno, ya lee el resto. A no ser que la noticia sea muy buena y el título sea muy importante. Ah, el atrapante, claro. Es la otra parte, que la atracción que tiene en un medio, digamos, es el título. Y bueno, es un complemento y por ahí la foto es muy buena. O sea, tiene que haber un complemento también, porque el periodista también debe tener, aportar su... Claro, sí, 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 sí. ...su clara de arena en este caso. Para nosotros, digamos, se nos hace sencillo a veces sacar fotos. El tema es cuando uno tiene que seleccionar. No sé si le pasa lo mismo, Carrizo. Sí, completamente, sí. Cuando uno selecciona, porque de un evento sacan muchísimas fotos. Muchísimas, sí. Entonces, seleccionar. Esa es la otra parte. Hay personas que seleccionan fácil, rápidamente. Hay otros que nos cuesta un poco. ¿Cómo hacen ustedes hoy, teniendo en cuenta la tecnología, la cantidad de filtros, los celulares, compitiendo con las cámaras? ¿Cómo se hace para vivir y trabajar así? ¿Lo contestó usted o lo contestó? Por favor. Mire, yo en realidad que he pasado por mucha... Por todos los... Formatos. Todos los formatos, ¿no es cierto? Y he pasado por la película que sacábamos y nos enterábamos recién cuando revelábamos. Hasta la actualidad que ahora usted tiene la posibilidad de sacar una foto y la está viendo. En cuanto a la foto de un celular con una máquina, hay una diferencia grande. Lo que pasa es que si usted está buscando la noticia, a lo mejor con el celular la tiene ahí en ese momento porque estuvo alguien, que muchas veces nosotros hemos competido. No competido, sino tenido que aceptar a veces una foto de un celular porque nosotros no llegamos a tiempo. Es una cosa... Ahora los celulares hay algunos con muy buena tecnología, buena capacidad, digamos, de memoria, a la cual las fotos salen más o menos bien. Pero al principio era bastante hoyorosa. Es movido. Y bueno, la muestra es lo rico que tiene que conjugamos la experiencia, o sea, de los 21. Tenemos fotógrafos como Huguito, que pasó por todos los procesos. Después estoy yo en el medio, varios, que solamente lo que era por rollo y ahora digital. Y tenemos chicos nuevos que son reporteros gráficos de digital. O sea, es muy rico también esa conjunción que tenemos de todos los integrantes de la muestra. O sea, seríamos 21 participantes que actualmente o por lo menos hasta el año pasado han estado en algún medio de comunicación. Y bueno, y tenemos dos invitados, que sería Huguito y Roberto Ruiz, que también ha trabajado en el diario Clarín, en Buenos Aires. Sí. Bueno, todavía sigue sacando fotos en su jacha natal. Pero digamos, son los dos invitados especiales que tenemos en la muestra que también enriquecen justamente esas vivencias que tienen ellos de antes y conjugadas con las de hoy. Bien, ¿cada fotografía va a tener una descripción? ¿Cómo va a ser la gente que vaya a verlo para contextualizarlas? Sí, sí, sí. Justamente por ahí uno ve una imagen y no sabe mucho de la historia. Por ejemplo, esa, la foto del flyer, digamos la foto principal de la muestra, cuenta toda una historia. Uno la ve y puede interpretar, pero también va a haber un epígrafe que diga. Esa, por ejemplo, se sacó en el departamento 25 de mayo con una invasión de moscas. Y bueno, cortaron la calle justamente para que escucharan a la gente. Lo bueno que tiene esta foto, bueno, es del autor, es Marcos Urisa, que ha sido seleccionada. Eso que te comentaba de la Asociación de Fotógrafos de Argentina. De Agra. De Agra. Esta es la seleccionada en este año actual, representando a San Juan, por decir, en esta muestra. Y en el anuario de las mejores fotos. Por eso es nuestra foto principal también. Ustedes, para la foto, para la muestra de San Juanina, cada uno de los 21 integrantes ha seleccionado sus tres fotos. No, no, ha mandado una selección y Federico Elevato tuvo el trabajo de seleccionar las tres. Bien. Eso es importante. Son de diferentes ámbitos, me decían, ¿no? Sí, sí, sí. Uno, en el caso mío, por ejemplo, yo creo que el de todo, se le pide o ya queda de uno de acuerdo, una foto de deporte, policiales, espectáculo. O sea, para eso uno es fotógrafo de eso, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener alguna foto que le guste, que... Entonces, se mandan varias fotos y ahí el señor Elevato se le encargó de seleccionar tres fotos de cada uno. Bien. ¿Cómo es? Todo el criterio, este... Todos yo creo que estamos de acuerdo porque es una persona muy reconocida, muy... Gonzalo, sí. Así que, ¿quién lo conoce? Sí, ¿no? La verdad que sí. Coméntele a la audiencia para que conozcan cómo es la vida de un fotorreportero. Bueno, quizás Huguito tiene más experiencia, pero es... Está bien, usted. Es muy sacrificada a nivel de toda la experiencia que tenemos que vivir. Por ahí mucho compartimos con algunos de ustedes periodistas que están en la calle. Que no podemos decir no al frío, al calor, a la lluvia, al terremoto. Si hay un temblor tenemos que salir a sacar la foto. Si hay un viento sonda tenemos que salir a mostrar el viento sonda. Porque en redacción te piden eso. Entonces, eso es lo que tiene. Y te tiene que gustar porque no cualquiera calculo que... Sí. Es una pasión. Justamente la muestra se llama 21 miradas, 21 fotos, fotógrafos. Pero una sola pasión. Si no tuviéramos la pasión creo que sería imposible hacer este trabajo. Tenemos que trabajar fotos. El año pasado, por ejemplo, había una foto del señor de Huguito en una cancha con lluvia. O sea, empapado hasta los pelos. Y cuidando la máquina. Después el tema de la vida de hoy, de la rapidez de enviar las fotos. La exigencia de mandar rápido las fotos. Entonces, de buscar el medio adecuado como para que eso pase. Es sacrificado, pero hermoso. O sea, para el que le gusta. Es una pasión realmente. Es una pasión. Y lo mejor que tiene, de mi punto de vista, es que no sabés qué foto vas a sacar dentro de 10 minutos. Porque la noticia es ya, es hoy. Es instantánea, sí. No es otra rama de la foto por ahí que preparás alguna foto o sabés que vas a ir a algún lugar. Mañana no sabés si te toca ir a Hachal. Por ahí te mandan a Buenos Aires. Por ahí te mandan o aquí a un accidente que no sabés de dónde. Nunca sabés. Y eso es lo bueno, la adrenalina que sentís al decir, ¿a dónde voy hoy? Ni siquiera mañana. ¿A dónde voy enseguida? Es fantástico. Bueno, a nosotros nos encanta eso. Y creo que a los 21, que enseguida te los nombro si quieres, estamos ahí compartiendo esa pasión. ¿Vos guste? Sí. Llegar, por ejemplo, al medio de trabajo donde uno está y que nos diga, venís, listo. Sí, sí, con la máquina, todo. Nos vamos a cociente. Sí, se cayó un avión. Ah, bueno, entonces tengo que, sí, hay que mandar urgente la foto allá. Salí corriendo, agarré al equipo de transmisor, buscar todo. Un equipo de transmisor que en ese momento, supongamos yo, primera vez que lo iba a sacar fuera del diario para transmitir. Teletipo eso, viejo. Y bueno, irnos para allá, llegar a tiempo todavía para ver el resto del avión, humeando, todo. Quisimos pegar la vuelta ahí nomás, la siesta. Y imposible, una tormenta, imposible. Un clima. Pegar la vuelta nuevamente, bajar, porque habíamos despegado ya y volver a aterrizar y buscar un hotel urgente, buscar un diario donde ir a revelar. Y de paso, pedir alguna foto que tuviesen ellos también, que habían estado en ese momento antes que nosotros. Y bueno, pasar una noche, en esa época, transmitíamos a través del teléfono. Una foto demoraba siete minutos, ocho minutos en pasar. Y bueno, ahí se las tiene que ingeniar uno, cómo hacer para poner en ese aparato, tratar de meter dos fotos. Entonces, bueno, achicar un poco la foto, pegarla, cuadrarla, ponerla. Todo un delirio. Y decirle al señor, por ejemplo, mire, yo voy a ocupar el teléfono, pero no quiero que nadie me lo toque, estas líneas privadas. Sí, 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 no. Yo empiezo a mandar la foto y claro, como la foto hace un pi, 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 es un ruidito nada más con lo que está transmitiendo. La gente curiosa levantaba el teléfono, a ver qué es lo que estaba hablando uno, demoraba mucho, y me cortaban la foto. Le cortaban la transmisión. Así he estado como más de media hora hasta que, bueno, entendieron y les mostré de qué es lo que se trataba para que recién me dejen el teléfono tranquilo. Bueno, así hay muchas anécdotas Innumerables cosas Por ejemplo, ir a A un mundial de hockey en Alemania Y encontrarme con que En esa época Por primera vez nosotros íbamos a transmitir A través de fotos digitales Entonces me dan una laptop Cámara nueva Todo estrenaba En esa época, todo esto estrenaba Pero todo me lo habían dado En esa semana Antes de viajar, o sea que Conocimientos no eran tanto los que tenía Y bueno Llegar allá a sacar fotos Bueno, voy a transmitir Una confitería que fuimos Un señor italiano, con muy buena Predisposición al hombre, nos atendió muy bien Me prestó el teléfono Quería mandar yo y se cortaba La comunicación, empezaba Chufaba, digamos, la computadora Y se cortaba Y sonábamos, ¿qué es lo que será? ¿Qué es lo que será? Y para mí era la vida Porque Claro, era el trabajo Sí Entonces En ese momento Yo le dije al periodista Al señor Walter Cavalli Que me acompañaba Nos acompañábamos Y le dije Mira, vamos a estar a primera hora en el estadio Porque yo necesito hacer pruebas Primero Llegamos A un montón de cables Fichas espectaculares Todo muy ordenadito Como son los alemanes Entonces Este paradero El cuyo sí tenía como cuatro fichas Enchufo Quiero transmitir No Volvió otra vez No Entonces Llamo a uno de los ingenieros Que había ahí De comunicaciones Un señor grandote Muy grande Y le explico yo En mi media lengua Qué es lo que quería hacer Y qué es lo que pasaba Y bueno Va a ir para allá Me trae otro cable Nuevo Otro fiche Y me pone No, no, no No andaba Entonces Le explico yo Este Qué es lo que quería hacer Le digo Al cable No es cierto Le hago seña El cable Para cortarlo Y me hace seña Que para qué Porque él tampoco hablaba castellano Así que Éramos Todas las señas Sí Entonces saco yo Del maletín Un cable Que llevaba yo Con pinzitas Y digo Esto así Y bueno Sí Cuando vio la pinzita Dijo Bueno Y el otro Se arrima otro señor Y dice Qué es lo que va a hacer Le digo Están los cables así Sí Hace esto Invertirlo Se miran los dos Ellas vienen con un cable Hicieron lo mismo Que hice yo Pero lo vienen vuelto Con cintés Porque ellos son Con cinta a hilador Con seguridad Y me lo colocaron Que no alcanzó A colocarlo Le pongo Y salió la foto Como tigre Claro Los dos grandotes Se saltaban Se abrazaban Porque habían hecho El descubrimiento Y realmente Evidentemente Era una cosa Que se O sea Habían dos cables Que no estaban funcionando Que no estaban funcionando O sea Era el revés Lo nuestro Nosotros el positivo Supongamos Lo teníamos Claro Tenían al revés Las conexiones Las conexiones Bien Cuénteme Adrián Cuáles son los 21 Fotógrafos Que van a estar Contando Perfecto Los leo así No me olvido De nadie Vamos a comenzar Por los muchachos De la casa Así que Tenemos la fortuna De que estén los tres Así que bueno Que serían Mario Vargas Roque Quiroga Y Carlos Vargas Así que ellos Son parte De la muestra Además Estarían Sergio Leiva Es importante Que le preste Mucha atención Porque es muy buena foto Entonces también Estaría Sergio Leiva Gonzalo Medina Mariano Martín Marcos Agüero Mara Belsagui María Florencia Blanchero Mariana López Daniel Arias Maximiliano Uyema Mariano Arias Marcos Urisa Marcos Carrizo Rubén Paratore Raúl Iturrieta Gabriel Iturrieta Bueno Mi nombre es Adrián Carrizo Y los invitados especiales Hugo Elizondo Y Roberto Ruiz El curador es Federico Levato Y bueno Y gracias Al gobierno De San Juan Al Ministerio de Turismo Y Cultura De San Juan Y a la municipalidad Que podemos hacer La muestra Si no sería imposible Por los costos Muy costosa Y toda la planificación En sí Así que muchas gracias También a ellos Bien Entonces La invitación está hecha A partir de mañana Desde las 9 de la noche Usted va a poder compartir La mirada De los 21 fotógrafos Sanjuaninos Que van a postar Con sus fotos Diferentes historias Sanjuaninas Y de diferentes hechos Que han transcurrido En estos años En la provincia de San Juan Repetimos Mañana 21 horas En el Auditorio Juan Victoria En el Foyer Sur En el Foyer Principal Y se extiende Hasta el 14 de octubre Hasta el 14 de octubre Bueno chicos Muchas gracias Por habernos acompañado Muchísimas gracias a ustedes Y nosotros ¿Los despedimos? No Vamos a un corte pequeño Y ya volvemos Gracias 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 Gracias